hola mi gente nuevamente bien nuevo vídeo el truquito del lado del club vamos a dar a que él juegue el box que el box encienda solo se damos a hacer nada ok por el sentido donde soltó el 6 no el truquito consiste en que el bomba buscar desde un 6 ya que aquí donde sale mi foto del niño corre como un reloj donde van a lanzar el dado vamos a esperar donde el box suelta el dado como vieron fue un 4 ahí en casi toda la esquinita vamos a esperar para decir suelta un 6 o un 5 pues vamos a esperar este truquito es muy bueno mira ahí suelta un 6 lo vuelve a lanzar otra vez ahí donde mismo vieron ahí está el truco ahora vamos a jugar vamos a darle aquí en la foto mi foto donde sale el niño ok ahora vamos a dar donde el box lanza el dado ahí un 3 ok seguimos adelante con un 3 vamos a seguir intentando o esta vez un poquito más arriba bueno así que vamos a esperar un momentico un amarillo ok 3 uff lo mató vamos a esperar para ver hay que va al inglés jajaja 4 ok guau se corta así toda la ficha ahí un 5 eh vamos a avanzar aquí está viendo ahí en todo el casito de la esquina están los dados seguro 6, 5 y 4 que son los dados muy buenos para correr este es un truquito que pues me quedé viendo y pues me ha funcionado mire aquí ve un 5 eh aquí mato el rojo ok vamos a buscar un 4 un 4 un 4 un 4 un 4 un 4 un 5 otra vez bueno vamos a avanzar aquí arriba vale no importa que me maten de eso consiste el truquito espero que le guste este como todo denle like al video y si le funciona suscribanse al canal vamos a seguir mira otra vez vamos a esperar ahí un 6 vieron que es bueno el truco pues espero que le funcione hoy me dijo no lo sería aquí va todo el amarillo vamos a buscar un 6 aquí para decirme puedo avanzar rápido aquí ve 5 vamos a correr no importa que el amarillo tenga la posibilidad de matarme pero está muy bueno el truco espero que le funcione háganlo que está muy bueno ahí ve un 6 como vieron fue un 6 y otro 6 vieron el truco está muy bueno mira ahí no estoy usando nada me pasé no me hizo dar 6 vieron vamos a dar otra vez mira otra vez en toda la esquina miren ahí un 1 que dice un 1 ahí o sea no siempre te va a funcionar pero sigue intentando pues vamos a esperar un 6 un 6 un 6 Ludo Club uno de los juegos que está más populares ahorita en lo personal a mí me gusta más Ludo Club miren un 5 vieron Ludo Club que Parchi es más divertido por su no sé su emoji vamos a escuchar su emoji yo tengo silencio el juego vamos a música sonido sonido ok miren ve ok vamos a ver aquí ahí ve un 3 espero que le funcione ok ok aquí no suena un modo ajuste el sonido ahí no te lo vemos ahí un 6 vieron ahí un 3 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 un 3